El Instituto Electoral de Quintana Roo ya trabaja en el blindaje de las campañas electorales, mismo que en dos vertientes, anticipó su presidente Jorge Manrique Centeno. Destacó la importancia de que el ciudadano participe en la vigilancia de su proceso electoral. La parte fundamental del Instituto Electoral y de Quintana Roo en materia de elecciones es el blindaje social. Tenemos 1.871, una proyección de casillas, como yo les decía, que se van a conformar por más de 10.000 ciudadanos en sus diferentes vertientes, presidentes, secretarios, escultadores, etc. También habrá 128 consejeros distritales, más de 88 capacitadores, todos reclutados a través de convocatorias para blindar el proceso, pero también irán por el apoyo de los gobiernos. Yo me reuní hace unos días con el titular de la FEPADE y la intención es a la brevedad firmar un convenio de blindaje total, como testigo sería la FEPADE. Inclusive se está viendo la posibilidad de que las delegaciones federales también se sumen a este blindaje total y donde también participaría la Contraloría del Estado y la Procuraduría del Estado. Destacó la necesidad de que los gobiernos participen en la veda electoral, retirando la publicidad de sus propagandas a partir del 13 de mayo que inicia la campaña electoral. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.